Con esta bonita música saludamos al jovenazo Sergio Moreno Rojas ya en Santa María, California, échale bonito energía musical y de Asayú, Cunho Gachú Amaricón a Xau, Gato Ayúyó, Camano Chico Bíjo Ducuña Amarínú, Chicón Cúrriú, Cacaita Cundiquí Tenan a Xau, Nyaló, Caxica Bíjo Cú Amaricón, Chicón Cúrriú, Cacaita Cúrriú Tenan a Xau, Nacaniú, Tenan a Xau Quintasayú, Cunho Gachú Amaricón a Xau, Gato Ayúyó, Camano Chico Bíjo Amaricón, Chicubí, Ducuña Amarínú, Chicón Cúrriú Cacaita Cundiquí, Tenan a Xau, Nyaló, Caxica Bíjo Cú Un saludo especial para el señor Casimiro Estrada allá en Alcunzauca Guerrero de parte de su compadre Emilio Castillo Amaricón, Chicón Cúrriú y Senan Sigu Gracias.